El desalojo de los terrenos donde se encuentra la Asociación de Pequeños Empresarios de la región, Apertac, y otras asociaciones de similar condición, podría demorar de tres a cuatro años. El proceso de desalojo inició con la etapa de conciliación entre el gobierno regional y Apertac. De no llegar a un acuerdo entre ambas partes, iniciará la etapa judicial. La idea de una conciliación siempre es tratar de solucionar el problema pacíficamente, sin juicio. Además de que es un requisito de ley, cualquier proceso judicial, que sean derechos patrimoniales, se necesita una conciliación, así lo manda la ley de conciliación. Entonces, mientras no se concluya con esa etapa, no podemos seguir con la siguiente etapa, que es el proceso judicial. Apertac, Villa María el Triunfo y Villa los Albarracinos pasarán por la etapa de conciliación, el que consistirá de tres a cuatro sesiones con una durabilidad de hasta ocho meses. El gobierno regional tiene claro que dichos terrenos deben ser desocupados. La idea nuestra, al margen de que la ley lo establece como un requisito, es tratar de llegar a un acuerdo para que ellos dejen los terrenos, restituyan la propiedad del gobierno regional. Iniciar un proceso judicial a dichas asociaciones podría demorar hasta cuatro años para lograr el desalojo. El procurador público del gobierno regional señaló que actualmente dichas asociaciones tienen un 70% de construcción. Básicamente termina en dos sesiones. Terminada esa sesión, el conciliador emite un acta y esa acta ya nos da la posibilidad de ir al Poder Judicial. Si hay acuerdo, esa acta tiene carácter de sentencia y es ejecutable. Pero si no hay acuerdo, se convierte en un requisito nada más de procedibilidad para interponer la demanda.